Hola, yo soy Kalinda y estoy haciendo este video con las cosas que ustedes asumen de mí que me mandaron a través de Instagram. Entonces, muchas cosas muy interesantes. La primera es que se me hizo súper locochón cómo funcionan las proyecciones. Ahora en mi clase de laboratorio onírico estamos hablando sobre las proyecciones, sobre cuando conoces a la gente lo que asumen de ti basado en lo que son ellos o lo que tú representas para ellos mismos. Entonces, fue una coincidencia interesante. No les estoy echando la bolita, solo lo estoy poniendo sobre la mesa porque cuando leí algunas de estas asunciones, como que dije, ¿cómo concluyeron eso? Entonces, me voy a ir un poco rápido. No voy a leer todas porque hay algunas que son repetidas, muchas que son repetidas. Como que gente hablando de los mismos temas, entonces como para que no se vuelva súper mega cansado y porque mucha gente participó. Gracias, por cierto. Me voy a ir así, tac, 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 ¿no? Yo asumo que eres la mera onda y la neta sé que no me equivoco en esta. Gracias, que soy medio borderline de mecha corta. Borderline es que estás un poco loco, entonces esa no, no estoy un poco loca. Y no soy tan borderline para nada. Asumo que te gusta la buena calidad de vida. Creo que a todos nos gusta la buena calidad de vida, la verdad. Creo que estamos todos vivos para aspirar a la mejor calidad de vida que podamos tener. Eso es lo que creo de eso. Asumo que tienes una vida súper feliz viviendo en playa y a veces te envidio. Muchas gracias. Sí tengo una vida muy feliz en playa, fíjate, pero también tenía una vida feliz en la Ciudad de México. Que vives a la orilla del mar. No, no vivimos a la orilla del mar. En primera porque no nos alcanza. Vivir a la orilla del mar es carísimo y además porque no queremos. Todo se llena de salitre. No, la verdad es que creo, sí me encantaría vivir a la orilla del mar en algún momento. Requiere de muchísimo más trabajo de lo que la gente se imagina. Por ejemplo, que siempre se te están echando a perder todas las cosas y que todo está como lleno de salitre y de arena. Pero principalmente es porque en este momento de la vida no nos alcanza para vivir a la orilla del mar. Que por tu onda en cómo hablas de la vida y el alcohol pienso que eres doble A. Fíjate que no soy doble A. Pero de un tipo sí, pero de un tipo no. ¿Sabes? En algún momento de la vida sí me gustó mucho tomar alcohol. Y después, ¿cómo fue que pasó? A ver, empecé a tomar un medicamento que se llama isotetroína, que es para el acné. Lo tomé hace muchísimos años. Entonces, parte de las contraindicaciones del medicamento es que no puedes tomar nada de alcohol porque es un medicamento que afecta mucho el hígado. Entonces, el dermatólogo me dijo, ¿estás dispuesta a hacer esto de no tomar ni una gota de alcohol? Y le dije, 100% porque mi vanidad era más grande que mi necesidad de estar en la fiesta. Y también porque mi vida como que ya se estaba acomodando de diferente manera, como que ya era mamá y cada vez menos me llamaba la atención la vida de fiesta. Entonces, me vino perfecto. ¡Wow! Se me viene la cortina. Entonces, dejé de tomar alcohol por un año mientras tomé el tratamiento. Y después, la verdad es que nunca me volvió a interesar ni me volvió a entrar. Como que me acostumbré tanto a sentirme bien que ya nunca me quise sentir cruda, ¿no? O sea, creo que nos acostumbramos a estar crudos y entonces ya no es tan gigante el rollo de estar crudos. Es como que, ah, pues así me siento los domingos o los sábados o el día que sea. Este, pero se siente tan rico levantarte fresco que la verdad es que no sentí que valió la pena. Otro factor es que también vi por qué es que me gustaba tanto tomar. Como que vi mis carencias emocionales que me hacían tomar y decidí tratarlas de otra manera. Y entonces como que el alcohol de un tipo ya no era necesario. Y la otra es que cuando ya no tomas, lidiar con la gente que está tomando es bastante molesto. Como que te das cuenta que no está tan, tan, tan padre. Entonces no soy doble A, así como tal de que fui a un tratamiento. No digo que soy, que fui alcohólica. Pero sí me mantengo alejada del alcohol por muchas razones. ¿Qué has trabajado mucho mental, emocional y físicamente para proyectar seguridad? He trabajado muchísimo en mí misma. Como que he interiorizado mucho mis procesos. Entonces la verdad es que no es como por proyectar seguridad, pero más bien por sentirme segura. Y si eso se proyecta, está perfecto. Y si no, no importa porque así me siento más segura de cualquier forma. ¿Qué tienen un buen de lana? No, no tenemos un buen de lana. Este, no, no tenemos un buen de lana. Somos personas muy afortunadas y también hemos trabajado muy duro. No nada más sucedió así, nada más. ¿Qué no comes comida chatarra? La verdad es que cada vez menos como comida chatarra. Nunca me ha interesado mucho la comida chatarra porque mi mamá siempre nos alimentó muy saludable. Y tenía un restaurante vegetariano. Entonces siempre había comida de verdad fresca, natural, a la mano. Y entonces así me acostumbré a comer y la comida chatarra nunca me llamó mucho la atención. Esa es otra cosa sobre la vida de fiesta o de alcohol. Que normalmente cuando te despiertas crudo se te antoja algo súper grasoso, súper procesado y así. Y entonces como que me metía en un ciclo que la verdad no me gustaba mucho. En el cual sentía una pesadez en el cuerpo por muchos aspectos. Entonces la verdad es que no me interesa mucho la comida chatarra. Nada, no me interesa nada. ¿Qué fumas marihuana? Fíjate que no fumo marihuana. Y no es que tenga nada en contra de la marihuana, pero no es una sustancia para mí. No quiere decir que nunca he fumado, pero no me interesa. Pero para nada, para nada, para nada. Como que simplemente no, no sé. Como que no va con mi personalidad súper mega productiva y enfocada. Entonces no es lo mío, la verdad. Tengo el teléfono porque estoy leyendo sus preguntas tal cual. No crean que estoy como aprovechando para checar mis redes sociales. Que eres exigente, celosa y difícil ser de tu grupo de amigas. Bueno, exigente voy a despedazar esto. Exigente sí soy. Soy súper exigente conmigo principalmente. Como que me gusta hacer las cosas súper bien. No me gusta cuando se quedan a medias. No me gustan los proyectos mal hechos. Exijo de los demás que por lo menos le echen las mismas ganas que yo le echo a las cosas. Entonces en ese sentido sí soy exigente. ¿Celosa? No, no soy celosa para nada. ¿Y difícil de ser de tu grupo de amigas? Yo creo que de un tipo sí. Como que sí. La verdad es que de joven, de chavita, tuve muchos más amigos que amigas. Porque no me relacionaba tanto con las mujeres. Bueno, muchas cosas de viejas, de chavas. Que son mucho más complejas a veces las relaciones entre las mujeres. Entonces a mí simplemente se me facilitaba más ser amiga de los hombres. Y después conforme me he hecho más grande, me ha gustado mucho tener amigas. He necesitado de esa presencia femenina en mi vida. Sobre todo de mamás. Necesito mucho como de ese sostén de yo estoy viviendo esto y tú también estás viviendo lo mismo. Y podemos relacionarnos. No soy muy fácil de volverte mi amiga. Pero cuando sí, la verdad es que me considero muy buena amiga. Que en tu juventud eras bien reventada y después maduraste al casarte y tener hijos. Sí. Y creo que está muy bueno tener una juventud reventada. Creo que es parte de la vida. Es como reventar. Pasártela bien. Y tirar fiesta. Y tener experiencias chistosas que después se vuelven anécdotas de vida. Entonces sí. Que eres una mujer muy templada y equilibrada. Sabes que yo a veces siento que no. Pero luego cuando veo a otras mujeres me doy cuenta que en realidad sí lo soy. Como que depende con quién me comparas y en qué momento de mi ciclo estoy. Que eres súper healthy. Sí, sí soy súper healthy la verdad. Que eres perfeccionista. Sí, sí soy perfeccionista en muchos aspectos. ¿Qué eres muy espiritual? Sí, sí soy muy espiritual. Creo que el concepto de la espiritualidad es muy, muy complejo. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, ser religioso que ser una persona espiritual. Que para mí significa como estar en contacto con algo más profundo dentro de ti y que te conecta al universo. En ese sentido, sí soy una persona muy espiritual y tengo prácticas espirituales diarias. Que eres muy afectuosa con los tuyos pero te haces ver ruda en tus redes. Bueno, según yo no me hago ver ruda en mis redes. Pero muchas personas piensan que soy muy ruda porque tengo tatuajes. Pero bueno, eso es algo como súper social de toda la vida, ¿no? Que eres poco tolerante. Respondes más a comentarios negativos e ignoran los amables. ¿Sabes qué? En real, antes hacía esto porque no era como a propósito, sino que más bien como que a las personas se les olvida mucho que de este otro lado de la vida, de las redes sociales, hay también una persona recibiendo los comentarios, las vibras, los cotorreos, lo que sea que desde el anonimato se avienta. Porque además casi siempre las personas que son como mal vibrosas tienen sus perfiles en privado. 99% de las veces. Entonces sí es desde un anonimato porque aunque digas su nombre, tú no sabes qué onda con esa persona y no la conoces. Entonces como que avientan y luego esconden la mano. Entonces es bien raro recibirlo y sí como que me provocaba como un shock, ¿no? Y una reacción en donde de repente decía yo, no, quiero poderme defender. ¿Quién eres tú para agrederme, no? Pero desde hace mucho tiempo me di cuenta que no vale la pena desgastarme en esas personas y que además son muy pocas. Como que dentro de mis redes sociales, por lo menos, y estoy muy agradecida de que así sea, hay gente súper buena onda, ¿no? Hay gente muy linda, muy amorosa, que me apoya mucho. Hay a veces preguntas un poco extrañas o comentarios un poco extraños, pero tampoco me los tomo personales. Trato como de entrar en el contexto en el cual me lo están preguntando y no tomármelo como una ofensa. Entonces desde hace mucho he decidido ignorar los malos comentarios y enfocarme mucho más en la gente que me está tirando buena onda. Porque creo que en las redes y en la vida, esa es la gente que vale la pena. Creo que por tu felicidad que no lavas ropa ni limpias tu casa. ¿Sabes qué? Tienes razón. Y sí, es un factor gigantesco en mi felicidad. Tienes toda la razón. Cuando apenas nos casamos, que no teníamos nada de dinero, pues nosotros nos encargábamos de hacer la casa. Y por nosotros me refiero a mí. Principalmente porque a mí me importa. No por una cuestión macho-hembra y así, sino porque a Bibi como que no le estresa tanto que las cosas estén desordenadas como a mí. Y entonces yo me encargaba de todas esas cosas. Y sí, uno es que te quitan muchísimo tiempo. Por supuesto que no siempre te agarran del mejor humor, etcétera, etcétera. Entonces tienes razón y sí tiene mucho que ver con mi felicidad. Tenemos una persona que trabaja con nosotros hace muchos años, que se llama Blanca, que la verdad es lo máximo en mi vida. Tiene una personalidad muy específica que funciona perfecto con la mía, porque ella es tremenda y yo soy tremenda. Y nos entendemos en nuestra tremenditud y somos un muy buen equipo. Y a mí me da mucho gusto también que ella me ayude a mí a tener más tiempo para hacer otras cosas. Y a mí me da gusto también ayudarla a ella a tener una mejor calidad de vida. O sea, creo que es un intercambio muy justo. Le pagamos muy bien, la tratamos precioso, siempre le ayudamos que podemos. Entonces creo que funciona de una manera muy bonita y tienes toda la razón. Tiene mucho que ver con mi felicidad. Asumo que tus hijos nunca hacen berrinches. Bueno, lo intentaron alguna vez de chiquitos y no funcionó. Porque yo sí creo que también los niños van midiendo hasta donde los papás los dejan, ¿no? Y cuando los niños son así mega, super, ultra berrinchudos, es porque los papás no saben establecer bien los límites. Esa es mi creencia. Digo, yo no soy especialista en el tema, pero esa es mi creencia y mi observación. Y lo que ha funcionado con nuestros niños. Obviamente hay niños que tienen problemas de conducta, de salud, otras cosas que no aplica esto en este tema. Pero ya para estas alturas, no, mis hijos no hacen berrinches porque además son muy grandes nuestros hijos. Que tienes que controlar tu sentido del humor ácido y sarcasmo con tus seguidores o clientes. Tienes toda la razón, toda la razón. Yo tengo que controlar mi sentido del humor en la existencia porque nadie me agarra la onda y la gente le encanta tomarse las cosas súper personales. Súper personales. Hay muy pocas personas que entienden mi sentido del humor. Yo diría que son contadas en mi existencia. Vivi obviamente es una de ellas. Vivi tiene un sentido del humor hasta más raro que el mío. Y somos las dos únicas personas que nos reímos de nuestro cotorreo que tiende a ser muy ácido y muy sarcástico. Y con el resto del mundo necesito ponerme un filtro porque luego tendría yo mucha gente muy ofendida. Pero no es así porque les juro que soy buena onda. Solamente así es mi sentido del humor. Que vives muy en paz. A veces sí y a veces no. Que tienes un resting bitch face y es difícil acercarse a ti en persona. ¿Sabes qué? Esto del resting bitch face se me hace muy chistoso porque justo, digo, yo sé que no estás preguntando esto, pero lo que les está diciendo el laboratorio onírico de lo que proyecta la gente tiene mucho que ver con esto, ¿no? Así la típica, la típica, que me la han dicho a mí pero seguro a muchos de ustedes también. Es como cuando te conocí pensé que eras bien mamona, pero ahora ya me caes bien, ¿no? Que se me hace bien chistoso porque habla más de quien te lo está diciendo que de ti. O igual y tú nada más estás en lo tuyo y tú nada más estás existiendo, pero proyectas una seguridad que intimida a la otra persona. Entonces muchas veces creo que este tipo de comentarios van por ahí. Y a mí la gente me escribe a veces en redes sociales y me dice de que, ay, este, hoy te vi caminando por la quinta o hoy no sé qué, pero... Y les digo como que, ay, ¿por qué no me saludaste? o así. Y como que dicen, es que me dio pena o es que te veías ocupada o es que así. Entonces quiero aclarar que si un día me ven caminando por ahí y les nace y quieren venir a saludarme, a mí me encantaría que lo hicieran porque siempre me hace súper bonito toparme a la gente en carne y hueso con la que comparto esta comunicación en redes sociales. Entonces, por favor, háganlo. Si me ven como que tengo muchísima hambre y estoy corriendo hacia un alimento, igual y esperense a que le dé unos cuantos bocados y luego ya me cotorrean. Porque cuando tengo mucha hambre, no es un resting bitch face, es un active bitch life. Hace cuenta, así de, ah, necesito comer, porque tengo hipoglucemia. Entonces, cuando se me baja el azúcar, me la empiezo a pasar muy mal, casi delirante, ¿no? O sea, de que me duele la cabeza, estoy mareada, no puedo ni enfocarme en nada, me pongo muy, muy mal. Este, que eres chingona en todo lo que haces. Gracias. Que eres zen y muy pocas cosas te sacan de tu estado de equilibrio. ¿Sabes qué? Entre que sí y entre que no. Tengo un lado súper zen y tengo un lado súper chinguensen. Entonces, depende muchísimo en qué aspecto de la vida sea esto. No te quiero mentir y decirte que soy una persona súper zen. Y tampoco mi intención es serlo, sino como cada vez como irme permitiendo ser más yo, ¿no? Siempre con respeto hacia otras personas. Cuando empecé a ver tus videos, asumí que eras súper intensa con tus emociones y a flor de piel siempre. Fíjate que no soy así, no, este, no, no soy muy compartida, no soy muy dramática, ni muy, estoy tristísima, estoy contentísima. No, como que soy un poquito más neutra en mi cotorreo hacia el exterior. Que eres súper relax, pacífica, tolerante. Ay, yes. Tú eres la que se rifa el 90% de todo lo que se llama tu hogar. Yo diría que como el 98. No, la verdad es que, ¿qué es lo que quiero decir sobre esto? La verdad, sí me la paso mucho más tiempo sola del que yo quisiera. Pero bueno, así son las cosas por aquí. Y sí hago yo lo del hogar, ¿no? O sea, hago yo lo del hogar, me refiero como a la organización, a la logística, a la familia, ¿no? Como que soy CEO de la familia. Lo que es el hogar como tal, así, de que si la limpieza y así, ya les conté que está blanca. Y yo hago muchísimas otras cosas. Por ejemplo, yo soy la encargada de cocinar. Y yo soy la encargada de todo lo que tiene que ver con los niños. Y yo soy la encargada de darle orden a las cosas. O sea, nunca pido cosas como tipo, acomódame toda la ropa así y así. Como que ese tipo de cosas las hago yo porque además me gusta hacerlas. Que soy muy fitness, que a veces me gustaría regresar a la ciudad. ¿Sabes qué? Sí y no. No extraño la vida del caos de la ciudad. Extraño mi vida social en la ciudad y extraño mis amigas en la ciudad. Eso sí, pero bueno, la idea es cada vez ir un poquito más para ver a toda esa gente a la que amo tanto. Que eres yucateca. No soy yucateca. No lo soy yucateca, chava. Lo que pasa es que yo crecí en Playa del Carmen, que en realidad no es Yucatán. Pero sí tuve maestros toda la vida que eran yucatecos. Entonces sí sé del cotorreo de Yucatán, chava. ¿Bibi te toca canciones todo el tiempo? No. No me toca canciones todo el tiempo. Y es una queja constante en mi vida el hecho de que no me toque canciones todo el tiempo. Rara vez me toca canciones porque está recorriendo el mundo tocándole canciones a los demás. Entonces cuando llega a su casa no tiene ganas de tocarme canciones. Que eres buena onda y de las personas que siempre aprendes algo. Un fun fact en persona. Sí soy un fun fact, la verdad. Pero hay mucha gente con la que no convivo mucho. O sea, no sé cómo explicárselos. Como que cada vez más le hago menos a la mamada. Entonces tampoco me gusta estar nada más conviviendo por convivir. Solo porque sí. Entonces si creo que vale la pena convivo. Y si no, prefiero leer, prefiero hacer otra cosa. Prefiero solo estar de oyente en una situación. Como que no me gusta desgastarme demasiado entreteniendo, siendo el alma de la fiesta. Nunca lo fui, pero cada vez menos lo soy, la verdad. Pienso que eres muy feliz con Vivi y nunca tienen discusiones fuertes. ¿Qué piensas, Vivi? Sí soy muy feliz con Vivi. A veces tenemos discusiones fuertes, la verdad. Porque llevamos muchos años casados. Y creo hasta cierto punto que las discusiones son necesarias en las relaciones para que salgan las verdades y las cosas que se tienen que trabajar. Siempre con respeto. O sea, nunca nos agarramos a trancazos. No aviento su ropa a la avenida. Si me enojo. No así. Pero creo que sí es importante de repente llegar a esos puntos de quiebre y decir, a ver, sentémonos. Esto se tiene que hablar. Entonces, sí. Que no echas bronca a nadie, no peleas con la gente. No, no me he peleado con la gente. No tengo el más, como que no tengo, este, el, no tengo la energía de pelearme con la gente. Y por eso muchas veces no soy tan amiguera. Porque hay mucha gente que es muy conflictiva. Y la noto luego, luego, ¿no? Estoy muy introspectiva y muy analítica con las personas, ¿no? Muy introspectiva y muy analítica con las personas hacia afuera. Entonces, no me meto en donde veo que hay gente broncuda. Porque a mí cuando me empiezan a hacer bronca o me empiezan a intensiar demasiado, como que nada más digo, híjole, no. Y soy muy de que pinto mi raya y me voy. Entonces, no. No me gusta pelearme con la gente. ¿Qué te gustan las verduras? Sí. ¿Qué sientes mucho? ¿Qué te escuchas mucho? ¿Qué sabes decir no por lo mismo? Sí. ¿Estoy muy conectada conmigo? Sí. Que eres súper amorosa y buena vibra, pero también con un carácter fuerte. Esta es la mejor descripción de mi persona, de todas las personas que me escribieron. ¿Siempre has sido deportista? Sí, siempre he sido muy deportista. Lo amo. Amo hacer ejercicio con toda mi alma. Para mí es muy terapéutico y también necesito como todo ese aspecto hormonal de todo lo que se va liberando dentro del cuerpo. Pero también como sacar un poquito de energía porque soy como un cachorrito que me despierto así de... Y si no me cansan, empiezo a masticar el sofá, literal. ¿Qué eres medio vegana y como es solo pescado, tipos de carnes y rara vez carne? Tienes razón. La verdad es que no. Vegana no. Soy muy de vegetariana, ¿no? O sea, como muchas sopas de verduras. No me encantan las cosas que tienen lácteos porque me caen un poco pesadas. Entonces comemos muy vegetariano, pero sí comemos proteína animal. Pero como que no... A mí no se me antoja la carne roja muy seguido. Pero cuando sí, sí como carne roja de buena calidad. Ay, espera. Que tu vida es perfecta sin preocupación. No, creo que no existe esa vida. Que tu piel es perfecta. Muchas gracias. He invertido tanto dinero y tanto tiempo en mi piel, la verdad. Y tanto análisis en mi piel, ¿no? Como que, a ver, con mi cacahuates me salió un grano. Bueno, ahora hice esto, tal. El sol me pegó el otro día y me salió. Entonces, la verdad, mi piel no, no es perfecta. Pero estoy muy contenta con el estado de mi piel porque demuestra mi disciplina. Que muchas personas dicen que eres muy disciplinada. Tienen razón. Que la vida de mamá es ir a mil clases. Tienes razón. Que eres ultra controladora en general y también convivi. No soy controladora. Soy muy controladora en mi situación, ¿no? Conmigo. Que no sé ni siquiera si controladora es la palabra adecuada. Porque controladora tiene como una connotación negativa. Sino que soy muy disciplinada y muy como exigente con mi manera de hacer las cosas. Como les decía hace rato, hacerlas bien, determinarlas completas. Así, sí. Controladoras, idea. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Con quién estabas? ¿Con quién hablabas? Cero. Para nada, no. Para nada, para nada, para nada. Si no estoy leyéndolas todas es porque están repetidas. ¿Qué tienes? Una mentalidad muy relajada y que vives al máximo. Tengo una mentalidad muy relajada en el sentido de que no soy juiciosa. O sea, tengo amistades de todo tipo y es muy difícil que me asuste algo que alguien está haciendo, ¿no? Por ejemplo, tengo amistades transgénero, obviamente gay y lesbiana y personas que son desde, no sé, abogados hasta músicos, hasta alguien que se dedica a leer las cartas de tarot, hasta alguien que tiene muchos amantes, hasta alguien que está en celibato, ¿no? O sea, como que me gusta abrirle el espacio a mi vida a gente de todo tipo porque siento que es muy enriquecedor. Entonces, en ese sentido, sí. ¿Que me preocupo mucho? A veces me preocupo, a veces no. ¿Que tienes un fotógrafo siguiéndote todo el día? No, pero así parece. Me encantaría. Así nada más siguiéndome para todos lados. Pero la verdad es que las redes sociales también son un poco una mentira y necesito que lo sepan de esa manera, ¿no? Muchas veces la gente, cuando ya se dedica a redes sociales, toma sesiones de fotos o aprovecha un día que están haciendo algo súper cool para tomar fotos y el resto de la vida cotidiana no la están documentando. Porque no es interesante así de que, hoy estoy en el súper, hoy vine al partido de fútbol. Entonces, esos son los momentos que son más reales y más íntimos y que por lo menos yo no comparto mucho en redes sociales. ¿Que comes de todo y no engordas? No como de todo y sí soy capaz de engordar. Y en mis embarazos se notó porque en uno subí, no sé, 38 kilos, en el otro como 26. Entonces, sí soy capaz de engordar, pero la verdad es que como bien. Esta es de mis favoritas. La verdad, la verdad, la verdad, casi no me he hecho flatulencias. Y estoy súper orgullosa de que casi no me he hecho flatulencias. Con todo y que la comida sana, o sea, tipo los frijoles, las habas, el brócoli, el coliflor, mucha comida sana, la verdad es que tiende a la flatulencia. Pero yo casi no, creo que tengo un buen aparato digestivo. ¿Que eres permisiva con tus hijos? No, no soy permisiva con mis hijos. La verdad es que a ninguno de los dos, a Vivi y a mí nos gusta esta como nueva camada de crianza o de niños que pueden hacer lo que sean, ¿no? Y está el papá tratando de tener una conversación y está el niño haciendo un berrinchote o le dan todo lo que quieran o no saludan, no se despiden, como que no tienen modales, no sé. Son unos tiempos muy interesantes y complejos en la crianza de los niños y hay cosas que me gustan mucho que han sucedido últimamente, como conocer mejor a tus hijos, darles más espacio de ser quienes son en realidad. Muchas oportunidades de talleres, de cosas que antes no existían, que creo que forman mucho un carácter. Pero también hay otras que digo, oigan, nadie está poniéndole atención a sus hijos, entonces, permisivos, no. No, no soy budista. Que Vivi tiene tatuada la llave de tu tatuaje en el pecho. Tienes razón, Vivi tiene en el dedo. Cuando se topen a Vivi, luego díganle, Vivi, ¿dónde está tu tatuaje? Que eres medio fresona. Supongo que soy medio fresona. La verdad, me he vuelto más fresona. Para mí ser fresona no es una mala palabra y tiene muchas connotaciones. Porque, por ejemplo, para la fiesta soy fresona. O sea, quiere decir que no me enfiesto. Para la vida, supongo que soy fresona. No lo sé, depende cómo me lo preguntas, porque fresona es como bien distinto para un montón de cosas. Que en tus épocas de telehit le dabas duro a la fiesta, tienes mucha razón. Muy duro a la fiesta. Que, ah, esto es interesante y esto me pareció interesante proyección. Que le has perdonado situaciones de infidelidad a Vivi y que todo se supera. Hmm, me pregunto qué te hace pensar eso. ¿Será que tú has perdonado situaciones de infidelidad y por eso crees que todo se supera? La verdad es que Vivi y yo tenemos temas de pareja como las parejas tienen. Para nosotros, y se los comparto porque creo que se vale en este espacio, es, para nosotros es el tema de que está tanto de viaje, ¿no? Que es cansado para él, es cansado para mí. Que nos extrañamos, que de repente la comunicación no es tan buena, sobre todo cuando están lejos. Entonces yo quiero preguntar algo, pero no me contesta, pero entonces no supe. Eso es lo que es complicado para nosotros. En nuestra relación, los temas de infidelidad no han sido un tema. Entonces, pues yo creo que, o sea, no, pero que todo se supera tampoco. Porque depende qué es lo que tienes que superar y depende de cada pareja. ¿Que has trabajado mucho con tu mente y a veces no sabías qué era lo que querías o necesitabas? Sí, eso es cierto. Y sí he trabajado mucha, mucho con mi mente. Mucho, mucho, mucho. Que eres vegetariana y vegana y obligas a tus hijos a hacerlo. No, no, no obligo a mis hijos a hacer nada. Muchas personas preguntan sobre mi tema de obligar a mis hijos a comer ciertas cosas. Entonces, mis hijos comen saludable como comemos nosotros. Hay muchas verduras en la casa, cocino muchísimo, que eso ustedes ya lo saben. Entonces, son de muy buen comer. Siempre que estamos en situaciones con otras personas, se comenta que nuestros hijos comen espectacular, ¿no? O sea, cuando llegamos a un restaurante, nuestros hijos no son así de, me da un consomé sin verduras, sin pollo y sin arroz, como muchos niños son. Nuestros hijos son de, yo quiero el pescado a la talla con brócoli. Y me llena de orgullo que así sea, pero no es a la fuerza. Es educando con el ejemplo. Y desde que estudio nutrición, también los niños han visto muchísimos documentales conmigo sobre la importancia de la alimentación y cómo la comida en realidad es tu mejor medicina o tu peor veneno. Entonces, los niños también han hecho su propio criterio acerca de la comida y tienen mucha conciencia. ¿Asumo que no amenazas a tus hijos con la chancla? No, no amenazo a mis hijos con la chancla. A ver, que por estar tatuada, todos tus tatuajes tienen que significar algo. No, la verdad es que no. Tengo algunos que son profundísimos y otros que son así de, ah, me gustó y ya. Luego personas, una regañándome de que la palabra asumir no existe, pero bueno, ya le pregunté a Vivi, Vivi, todo lo sabe. Y me dice que la palabra asumir sí existe. Porque Vivi me dijo que sí existe. Y yo luego no sé, la verdad. O sea, como que me quejo, me burlo, pero la verdad, luego yo no sé. Porque yo siempre, o sea, yo crecí hablando inglés y leo en inglés. Y entonces hay un chorro de cosas que la verdad yo me las invento y digo, ay, chicle y pega. Mi mamá es la más invento de vocabulario del planeta y yo crecí con ella. Entonces, por eso le pregunto a Vivi. ¿Qué comes más en restaurantes nice de todo Playa y Tulum que en tu casa? No, como muchísimo más en casa como en restaurantes una vez a la semana, si acaso, la verdad. Yo creo que ya mero voy a terminar porque estoy viendo que ya estamos como repitiendo. Y porque creo que el video ya es larguérrimo, ¿verdad? Ya estamos en larguísimo. Entonces, ah, que nací en una cuna de oro. No, no nací en una cuna de oro. Nací de, en una cuna de alpaca. Nací en una hamaca. No, para nada, una cuna de oro. Este, de hecho, toda mi niñez vivía en una situación económica bastante, no sé, pues no teníamos nada. En algún momento nada, 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 a tal grado que tenía como un par de zapatos. Y hay esta historia de cómo me quedé dormida en la bicicleta agarrando a mi mamá. Y entonces metí el zapato a la llanta y entonces se destruyó el zapato. Mi pie se lastimó también. Salimos volando de la bici y como que cuando me levanté yo de que, no, mi zapato. Y el pie así, ¿no? Porque de verdad no teníamos nada. Yo le admiro muchísimas cosas a mi mamá. La principal es cómo pudo salir adelante en contra de muchas cosas. En contra de quedarse soltera, ¿no? Y tener que criar a una niña en un país que no era su país. En una situación donde no tenía un peso. En donde tenía que salir adelante y chambear. Y la verdad es que lo hizo de una manera espectacular. Entonces, digamos que mi cuna al principio era una hamaca. Y después se convirtió en una cuna. Y ya la chapié en oro. Y estoy súper orgullosa de que así pueda ser también con todo el trabajo que hemos hecho. Y para nuestros hijos. Ya casi voy a terminar porque hay muchas, les digo, que andan como en el mismo cotorreo, ¿no? Y siempre en mi vida está alguien que me escribe, que le manda una foto de mis pies, que por mis pies, porque los pies, que los pies. No saben la cantidad de hombres weird a los que he tenido que bloquear de mis redes sociales porque se obsesionan con pies. No sabía yo que era un tema, pero me pudo dar cuenta. Entonces, persona que me escribió de los pies, no te voy a contestar, nada. Siempre te duermes con la cara limpia. No fallas un solo día y cada que fallo me acuerdo de ti. Tienes razón. Jamás, de los jamases, de los jamases, de los jamases, me duermo con la cara sucia. Jamás. Jamás. Que eres feminista. Bueno, soy hija de una mamá soltera que creció en San Francisco en los sesentas. Entonces, mi vida va mucho más tirada para ese lado que para el otro lado. De hecho, crecí como con tanto empoderamiento femenino y tan rodeada de mujeres haciendo cosas muy alucinantes o sosteniendo económicamente, moralmente y de todas las maneras que se les puedan ocurrir a su familia, a sus amigos, a sus comunidades. Que a mí me pasó que a veces me cuesta todavía como dar ese rol masculino, ¿no? En mi matrimonio no me cuesta porque a Vivi lo admiro mucho y es una persona muy responsable, ¿no? Con sus tareas y sus cosas del hogar, pero de repente como que, o sea, el machismo para mí es un concepto tan, tan, tan extraño y tan ajeno que diría yo que sí soy feminista, pero de una manera no revolucionaria contra el machismo que se ha vivido toda la vida, porque yo no lo he vivido toda la vida, sino desde un punto como de igualdad de derechos que simplemente debe de ocurrir, ¿no? Y de la admiración de lo que es capaz la mujer. Entonces, como que la palabra feminista últimamente la están usando de una manera como muy agresiva y yo creo que siempre como que vas a luchar por algo, una mejor manera es como hacerlo a través del amor y de la constancia y del buen ejemplo que a través de la violencia, ¿no? Pero sí admiro mucho a las mujeres que luchan activamente por cuestiones feministas, definitivamente. Espero que me haya dado a entender. Y la última, nos vamos con que no te llamas Calinda. ¿Saben qué? Sí me llamo Calinda. Y la gente me pregunta esto todo el tiempo y por eso sabía que iba a venir incluido. Sí, sí me llamo Calinda. Se me hace padrísimo que suena como un nombre artístico, pero en realidad ese es mi nombre. Afortunadamente no me llamo Tabú porque estuve así, así, de llamarme Tabú y la libre. Que si alguien de ustedes se llama Tabú, no hay bronca. Qué bueno que se llamen Tabú. Tampoco se me echen encima. Pero como que yo no le tengo tanta vibra a que yo hubiera sido Tabú. Me gusta mucho el nombre Calinda. Es muchas cosas. Las cosas provienen de la diosa hindú, que es Kali, que es la diosa como de la destrucción, del final de las cosas. Visto desde un punto de vista, claro, muy destructivo, muy dominante, muy así. Y a veces yo le digo a mi mamá, ¿viste cómo me amolaste? Pero también como entre más me he educado en el tema, también he entendido que siempre para que exista algo nuevo, necesita llegar algo a un final, a una conclusión. Entonces, si ves la destrucción como el primer paso hacia la construcción, creo que puede ser algo muy interesante. Entonces, eso. Y luego el otro día, alguien me dijo como que, porque mi mamá se llama Melinda. Y entonces dijeron, ah, Calinda, como los dos nombres de tu mamá juntos. Kathleen Melinda, Calinda. Y yo, sí, supongo que sí. Entonces, bueno, existen varias versiones de por qué me llamo así, pero ese es mi nombre. Oigan, gracias por ver este video, que estuvo eterno, estuvo interesante la dinámica. Muchas gracias por participar y yo ya me voy. Les mando muchos besos. Adiós.